Ah, no me digas. Por fin. Me saltaban tantas dudas sobre la utilidad de la ciencia, que casi abandonó. Fui de los primeros en recibir las fotografías de las bombas. ¿Te acuerdas? Estados Unidos, Japón. Recuerdo mis pensamientos, fríos, irracionales. La fisión del uranio viene acompañada por radiación gamma que ataca a las células vivas. Pensé que muchos de los que no murieron al instante sucumbirían por irradiación aguda. Pensé en la zona cero, que seguiría llena de muerte y enfermedad. Y de repente imaginé que yo había creado aquella arma. No Oppenheimer, sino yo. Dmitry Shechenov. Solo por pura fuerza de voluntad me obligué a mantenerme fiel a mi vocación. En un momento dado me asaltaban tantas dudas sobre la utilidad de la ciencia. Que casi abandonó. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡No me digas! ¡Por fin! en el momento dado me asaltaban tantas dudas sobre la utilidad de la ciencia que casi no estás bien aquí cariño a mí este sitio me deprime claro que sí es que hay algún lugar más alegre que este pues claro que sí guapetón cualquier sitio donde pueda atar bien a unos cuantos salidos no estás bien de la cabeza mujer cielo los que están jodidos de la cabeza son los que tienen zarcillos en la testa no yo entonces no estabas bien porque no había gente suficiente nunca son suficientes me aburro eres un soplo de aire fresco guapetón entra en mí bien fuerte y a menudo ay joder ay joder ay joder ay joder Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Este es el contenedor amarillo que buscamos? No me jodas. Tiene que haber uno más pequeño en alguna parte. Eso espero, joder. ¿Aquí no hay nada más? Da igual, sacaremos el puto depósito entero. Tiene que bastar para ocuparnos de ese puto cabrón. Sin duda. Conor, no hay nada más. No hay nada más. No hay nada más que me ayuden a conseguir. No hay nada más que me ayuden a hacer. ¡Vamos! 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 En el taller de pesticidas se investiga la protección de cosechas. Muchas cosechas experimentales desarrolladas en condiciones de laboratorio tienen inmunidad reducida, a cambio de una mayor productividad o facilidad de cultivo. La visión de este taller es garantizar que las nuevas cosechas estén a salvo de las plagas. A la luz de los hallazgos en el campo del tratamiento polimérico de cosechas ha aumentado la demanda de un nuevo tipo de herbicida, un químico que eliminaría malas hierbas o especies invasoras en cuestión de horas. Si bien los científicos de Babilov toman todas las precauciones al desarrollar nuevas especies, pueden producirse incidentes. A veces, los resultados de laboratorio difieren de los resultados prácticos de los científicos agricultores. Por ejemplo, fuera del laboratorio, los polémicos brotes han desarrollado comportamientos inesperados que requieren un control estricto para evitar que esta planta tan útil se vuelva peligrosamente invasora. Leer los informes de los yanquis de Langley. Ah, aquí. Esta vez sus fuentes se han superado. Nos lo pasamos de maravilla leyendo sobre... Las nuevas y misteriosas soluciones hidráulicas empleadas en los robots de fabricación soviética con una especie de gelatina transparente y cristalina en vez de los líquidos tradicionales. Al parecer, el material está en todas partes, en cada junta metálica, y los rodamientos están sumergidos en él. Esto, por cierto, era una cita textual. Al parecer, la composición química exacta de esta gelatina se les escapa por completo. No obstante, nuestros amigos occidentales informan satisfechos de que su propio fluido hidráulico es exactamente igual de eficaz. La idea resulta ridícula, pero ¿quiénes somos nosotros para corregir su error? Por supuesto, fue especialmente entretenido leer los informes de los yanquis de Langley. Recordar que el material de laboratorio es propiedad del Partido Comunista. Cualquier caso, apropiación y peligro o fuerza de comunicación de terceros de listo material supone un peligro contra el Partido Comunista. La Crédito Comunista Vuelta ¡Gracias! 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 Los resultados de los análisis genéticos no se consideran oficiales y no pueden presentarse como documentos válidos. En el 10% de los casos, se requiere que se deshice al cabo de una semana. Es una lástima que todo acabase de esta forma. A nadie se le pasó por la cabeza que pudiese ocurrir algo así. Siempre con lo de hacia las estrellas o el espléndido futuro que nos espera. Y solo puedo quedarme aquí tirado y darle vueltas a esto. ¿Cuánto hace que te atacaron los robots? A decir verdad, no se me da bien medir el paso del tiempo. Pero fue hace bastante, menos unos cuantos días. ¿Cómo acabaste en el pasillo? Fui el primero al que se cargaron. Lo hizo el técnico de laboratorio número 42. Iba por un café, me pilló por el cuello y me lo partió aquí mismo. ¿Puedes contarme algo? ¿Cómo empezó todo esto? Fue rápido, inesperado y muy cruento. Que sepas que tienes suerte, solo quedan unos pocos robots. El primer día estaban por todas partes. En cada pasillo había gente gritando, muriendo o ambas cosas. ¿Y a dónde fueron los robots? ¿Cómo voy a saberlo? Estarán por toda la instalación, digo yo. Supongo que se marcharon por los túneles. A unos cuantos los detendrían o se los cargarían. Y el resto andarán por ahí esperándote. No parece que te afecte mucho. ¿Por qué iba a afectarme? Ya me desgañité cuando todo se fue al carajo. Me desesperé. Juré en arameo. Vi gente aterrorizada y agonizante. Lo curioso fue que lo que más los asustaba no eran los robots que los masacraban, sino verme muerto y hablando. ¿Y eso por qué? Porque acojona de narices ver hablar a un muerto. Ah, ¿que por qué estoy hablando? No tengo ni idea. No sé siquiera si es algo que me alegre. Total, da lo mismo. En fin, me voy. Vale, nos vemos. Esto tiene que ser alguna clase de... Atención. Todos los miembros de la pastilla que han recibido una notificación deben presentarse en control posible. En final de la jornada. La circunstancia se considerará circunstancia agravante. Atención. ¿Atención. ¡Atención. ¿Atención. ¡Atención! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Repito, quien tenga una chica debe ponerse en contacto con el centro de crueldas. Oye, Charles, esto es una mierda, ¿no? En cuanto el perejil de Sosnowski deje de recibir fertilizante, despertará. Y reventará a todo lo que encuentre, nosotros incluidos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!